Hola, ¿qué tal chicas? Bonita tarde. Bueno, pues me he conectado para promocionar el nuevo producto digital que tengo, que es este precioso libro de firmas para primera comunión. Por lo pronto, tengo diseñada nada más la versión que es para niña y pues quería platicar con ustedes acerca de cómo comprar estos archivos y qué es lo que contiene el producto. Así que quédense hasta el final porque van a recibir información muy importante. Lo primero es que miren, voy a minimizar un poquito aquí y me voy a traer el contenido para que ustedes puedan visualizarlo. Tenemos pues el árbol de huellas que este tiene como propósito que todos los invitados vayan poniendo entre las ramitas secas su huella digital y vemos también aquí lo que son las hojas para el interior de nuestro álbum de firmas y tienen una particularidad muy linda porque miren, están hechas a varias capas con distintas opacidades, entonces lo único que tiene digamos una saturación fuerte pues es la muñequita y el contorno del libro. Pero todo lo que es el interior, incluso las rayitas están hechas como una guía, es decir, como una gota de agua con la intención de que se pueda nada más guiar la escritura, pero no va a competir con la letra escrita al momento en que ya se ponga por aquí un mensaje. Entonces esto es muy importante porque cuando los renglones vienen en sólido compite con el mensaje que nosotros escribimos. Todos los los diseños de hoja, miren aquí van a ir cambiando las monitas, los 10 diseños de hoja que vienen incluidos vienen con este mismo formato en gota de agua y con renglón tenue para que sirva únicamente como guía de la escritura sin competir con el texto. Y como menciono lo único que viene en color fuerte pues son las muñequitas que vienen en la parte de arriba. Voy a mostrar todas las hojas. Adicional a esto viene también la imagen de la portada que esta forma parte también de la colección de primera comunión niña. Para las personas que nada más pueden imprimir en PDF y en su celular viene un PDF incluido. Aquí está el PDF. Voy a moverlo un poquito hacia acá para que ustedes puedan ver todo el contenido del PDF. Es para imprimirse en A4 en impresora que quita bordes, puede imprimirlo sin bordes y si no pues pueden hacerle como le hice yo que lo imprimí en A4. Mi impresora imprime con bordes entonces le puse imprimir así con márgenes delgaditos y después se los corte en una guillotina y aquí podemos ver pues que queda sumamente bien el proyecto. Bueno, así tal cual como ustedes ven aquí es como van a quedar impresas las hojitas. Bien, ahora les voy a compartir lo que es la tienda en línea. Vamos a entrar. La tienda se llama mimelo.store. Esta es la portada. Tenemos muy poquitos artículos todavía aquí arriba porque toma tiempo el subir, pero al momento en que nosotros seleccionamos el artículo que queremos comprar, en este caso lo que es el libro de firmas, pues vamos a ver qué nos pone el precio en dólares. No es posible que lo ponga en la moneda de cada país. Se necesitaría abrir una tienda en cada país. Entonces te piden que elijas una moneda que sea pues conocida en todos los países y te recomiendan que lo hagas con el dólar. Esperemos que las actualizaciones para la construcción de páginas cambien pronto. Ya ven que hay muchos adelantos y esperemos que se permita esto a futuro en la configuración de las páginas, pero ahorita por lo pronto pues se puede únicamente comprar en dólares. Así que nosotros que estamos acá en América Latina, pues estamos muy familiarizados con el valor de la moneda del dólar y si estás en España, pues aproximadamente si tú ves, por ejemplo, que aquí tiene un precio, le restas un euro y es más o menos el costo que tiene en euros. Vamos a ver, puedes pagar por varios métodos. Aquí le voy a picar a más opciones de pago. Aparte de pagar por Paypal, puedes pagar con Visa, con Mastercard y con American Express. Entonces pues vamos creciendo ahí en opciones. Aquí también viene, aparte del anuncio, o sea, pues viene un video con todo lo que contiene, pero en la descripción detallada también nos va a decir qué es lo que contiene. Y nos dice aquí que tenemos 15 archivos en total. Estos archivos se encuentran separados para impresión en A4 en JPG y también se encuentran en un PDF para impresión en A4 horizontal. Entonces tenemos pues la opción de las dos cosas. Al momento en que tú compras, los archivos se descargan automáticamente. Se pueden descargar tanto en teléfono móvil como en computadora o en ordenador. Se pueden descargar sin ningún problema. Bien, pues voy a seguir subiendo más artículos en tienda y los voy a acompañar con videos en mi página de YouTube y también en el grupo de Scrapbook desde cero para que ustedes estén al pendiente de los contenidos que se van subiendo. Entonces voy a ir presentándoles ahí las colecciones. A lo mejor si es necesario darles algunos tips necesarios para que ustedes puedan optimizar mejor sus compras y sus archivos. Bueno, pues me despido y las veo en un próximo video.